¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy, como has leído abajo en el título, vamos a hablar de la procrastinación Yo he sido una procrastinadora anónima Ya no soy tan anónima porque ahora ya saben que existo, ¿verdad? La idea de este video se me ocurrió porque hace unos días estaba hablando con mi amiga Laúbita Acura, que está por aquí en pantalla Te mando un abrazo y un besote enorme Resulta que las dos somos un poco bastante parecidas Somos un poquito impuntuales a veces Yo he mejorado mucho eso Se nos dificulta muchísimo cumplir con nuestras obligaciones Y todo porque lo procrastinamos Como que empezamos a hacer otra cosa Como que nos fastidia, que nos den órdenes Como que decimos, ¡ay, qué tedio hacer esto! Y nos cogió la tarde y lo empezamos a hacer todo como de la nada y súper rápido O por ejemplo, ambas pues nos encanta leer Entonces hay días en intereses que no leemos Pero en una sola sentada leemos como, no sé, 200 páginas La cosa es que desde que empezó cuarentena Pues yo he tratado de ser un poco más organizada Y he empezado a trabajar en mí misma Para poder dejar a un lado la procrastinación Entonces al lado le di algunos tips Algunos consejos Y pues la semana pasada me dijo que unos de esos consejos le habían funcionado Unos consejos que yo misma empecé a practicar en mi vida Para dejar de procrastinar Y entonces dije ¡Oh! Un segundo por favor Si a ella le funcionó, a mí me funcionó Probablemente a muchos de ustedes también les funcionen estos tips, consejos y demás Así que vamos con el video Consejo número uno, tip número uno Y son las recompensas o las pequeñas metas Cuando yo voy a hacer algo y tengo que hacer algo Y me doy cuenta que lo estoy evitando Porque eso es muy notorio Como que uno tiene que hacer eso Y es como Veamos qué está pasando en TikTok Termina de ver TikTok Ay sí, sí, tengo que ponerme a hacer esto Creo que voy a ir a revisar la nevera Uno lo evita Cuando lo evita, procrastina ¿Por qué procrastinamos? Porque estamos pensando en el futuro o en el pasado Pero nunca estamos pensando en el mismo presente Muchas veces la procrastinación es porque le tenemos miedo a algo ¿A qué? No sé Tú verás a qué le tienes miedo Pero siempre estás preocupado y no ocupado Estás pensando en lo que te va a decir tu jefe Estás pensando Ay no, es que si yo le pregunto tal cosa Vas a ver que yo no hice nada O estarás pensando Ay no, es que esto me da mucha mamera Y cuando yo lo esté editando me voy a demorar Siempre como que uno está pensando en el futuro En lo que va a pasar O está pensando en el pasado Ay es que ya perdí tanto tiempo para hacer esto Ay es que ya hice O ya dejé de hacer tantas cosas como para ponerme a hacer esto En fin, suele pasar un montón Entonces yo siempre me pongo pequeñas metas Pequeñas recompensas Como para poder motivarme a hacer las cosas Cuando tengo que editar algún video de mi trabajo Por lo regular digo En este momento estoy como perdiendo el tiempo Y estoy preocupada Porque no estoy haciendo lo que debería hacer Así que me digo a mi misma Mi misma, dime Si te pones a editar ese video ya Y lo terminas rápido Vamos a tener tiempo libre Para leer el libro que tanto te gusta O el que estás leyendo actualmente Pintarte las uñas Hacerte una mascarilla Ver la serie tal Ver la película tal Ver tal video Youtubers Influencers Redes sociales Dormir Etc Como que te pones esa pequeña recompensa Y eso ayuda muchísimo como a tu cerebro Decir Tengo que apurarme rapidísimo Para poder adelantar lo siguiente Consejo número 2 Vamos a hablar de la autodisciplina ¿Qué es la autodisciplina? Es hacer lo que tienes que hacer Aun cuando no quieres hacerlo ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros tenemos que Escuchen bien Obligarnos a hacer las cosas Y este es uno de los mejores consejos El 3, 2, 1 Acción Estamos ahí acostados Y es como Ay no quiero hacer tal cosa Entonces tú te obligas Y dices Bueno ya En 5 segundos lo vamos a hacer 5, 4, 3, 2 Listo Y te paras y lo haces Te obligas Te impulsas a ti misma a hacerlo Eso es algo que a mí me ha funcionado muchísimo Ejemplo Si dices que todos los días tienes que leer algo Pues entonces todos los días lees algo Así sea poquito Pero te obligas Como que te obligas a ti misma a coger el libro Y leer Te obligas a ti misma a terminar De hacer tal informe Tal trabajo Hay personas que también como que ponen Lento el tiempo para la tesis Entonces de hecho yo le dije a una de mis mejores amigas La semana pasada Que la idea era como Abre el computador Y empieza a investigar un poquito Es preferible que investigues un poquito Todos los días A que pase una semana Y no hayas hecho absolutamente nada Obligarte Recomendación número 3 Para dejar de procrastinar Y es Hacer una lista Este tip no le funciona a tantas personas A mí sí me ha funcionado A Lau por ejemplo No le funcionó tanto hacer una lista Pero por ejemplo Yo todas las mañanas Siempre me levanto A hacer la lista de cosas que debo hacer Y cada vez voy chuleando Listo, listo Check, check, check Como que ver esos checks Como que ver esos chulitos También te ayuda un montón Como a decir Uff, lo estoy haciendo O uff, lo estoy terminando Esto también podría funcionar Como para ponerse tiempos específicos Que sería mi consejo número 4 Yo uno el 3 y el 4 Pero ustedes pueden hacerlo separado El consejo número 4 Es hacer por tiempos Por ejemplo Son las 3 de la tarde Entonces tú dices De 3 a 3 y media Voy a trabajar en esto Súper concentrada Y me voy a obligar Aquí también va la obligación A no mirar mi celular Ni nada que me distraiga Durante 30 minutos Y entonces Empiezas 30 minutos Terminas lo que tienes que hacer Y a los 30 minutos Ya pues revisas el celular No sé qué Como que te das un pequeño break Y por último Mi consejo número 5 Para dejar de procrastinar Es Esto sobre todo No tiene que ver Con la parte laboral Esto ya es como Para uno mismo ¿De acuerdo? Como para tus proyectos personales Y es la razón Del por qué lo estás haciendo Hay unas cosas Que te obligan a hacer Como no sé El trabajo ¿Cierto? Que es como Te toca o te toca Y a veces pues uno No se motiva lo suficiente Entonces por eso Tiene que recurrir A otros métodos Para obligarse Pero cuando son proyectos De uno Proyectos personales Lo mejor que puedes hacer Es pensar siempre El por qué lo estás haciendo Por ejemplo Yo siempre me obligo A grabar videos Y trato de no procrastinarlo Porque yo tengo un objetivo Porque yo tengo Muchísimas ganas De llegar lejos En mi canal de YouTube De echarle tantas ganas De que la gente vea mis videos Y lo comparta Esto es una pauta publicitaria Para que tú también Compartas mis videos Y le digas Oye mira este video Para dejar de procrastinar Dejemos de procrastinar Juntas Check O juntos Check Así que no olvides suscribirte Seguirme en todas mis redes sociales Entonces Siempre estoy pensando mucho En el sueño En mi meta a futuro Del por qué lo estoy logrando Y por ejemplo Pensar mucho No sé Las personas que quieren hacer ejercicio Y pues no lo hacen Entonces ponerte muy clara la meta Como literalmente Si quieres hasta imprimirla Y pegarla en tu cuarto Y todos los días ver esa meta Y decir Esto es lo que yo quiero lograr Ahí es donde quiero llegar Entonces son todos los otros consejos Que te di Más ese de la meta Del propósito Y ahí es cuando te das cuenta De esto tan bonito Y es que tu propósito Es muchísimo más fuerte Que tu procrastinación Entonces todo el tiempo Estás viendo y recordando El por qué lo hago Y te das cuenta como Parce yo Esto es lo que quiero para mi vida Yo tengo muy claro Que quiero hacer videos en YouTube Y en mis otras redes sociales Para llegarle a un montón de gente Y por eso me esfuerzo muchísimo Porque toda esa gente También me va a ayudar A cumplir otros de mis sueños Que tengo por aparte Que también los van a enriquecer Mucho a ellos Y también van a ayudar A millones de personas Aquí en mi país Colombia O sea tengo un sueño Muy ambicioso Pero para eso Tengo que trabajarlo Y si yo no lo trabajo No voy a cumplir ese sueño Y por eso me obligo a mí misma A trabajar Y hacer las cosas Pero por supuesto Porque mi pasión Es muchísimo más fuerte Que mi pereza Al menos lo intento Si te gustó este video No olvides suscribirte Si te gustó este video No olvides compartirlo Con todos tus otros amigos Publicarlo en otras De mis redes sociales Y si llegaste a esta parte Del video Por favor comenta La procrastinación Se va a caer Tas, tas, tas Ya saben que este es como Nuestro mensaje oculto La procrastinación Se va a caer Ya saben lo demás No olvides seguirme En todas mis redes sociales Como TikTok Instagram Y pues todas las otras Porque publico Cosas muy interesantes Oigan en verdad Yo me esmero un montón Para que en las otras Redes sociales Hay un contenido distinto Para que ustedes vayan Y disfruten De la experiencia Completa De la mona soy yo ¡Bum! ¡Qué diversión! Y chau chaito chau ¡Mua! Tengan lindos y maravillosos días ¡Bye! ¡Bum! 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 ¿Cómo sigues en YouTube? Tanto tiempo y nada ¿Qué haces? ¡Bum! ¡Niente me pudo ¡Hasta hacer ruido! ¡Bum! 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 ¡Bum!